Bueno, otro partido más y hoy empieza lo bueno Mira Nacho, date prisa que... Nacho, ¿y ese look? Bueno, da igual, tú hoy juegas de... Cállate, mister, hoy yo juego de titular Bueno, Juanquillo, amigo mío Hoy nuestros caminos se separan ¿Quieren ver mi prime? Pues vais a ver mi prime Vamos, coge Nacho Caray, qué colas Dentro para Pauliño, Pauliño Pauliño, esto es un montón de aplicar Nacho, estoy solo, la pelotinha Ahí va Nacho, vea, Pauliño, completamente solo No se la pasa Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Nacho está enfadado Vale, a ver, Nacho, Pauliño, venid aquí ¿Qué pasa, mister? Pero si vamos ganando Pero bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Parece que no soy ni compañero No, mister, es Nacho, ¿qué no pasa la pelotinha? Mister, él ya no es mi amigo Así Pauliño no feliz A ver, aquí somos un equipo y yo soy el entrenador Si queréis ver quién es el mejor de los dos, mañana hacéis unas pruebas Y el mejor se queda en el equipo Me parece bien, 100.000 likes y me sigues ahora mismo Y publicamos la parte 2 Pauliño ¡Gracias!